El poder de la predicación Un discípulo temeroso, temeroso de Dios, ahora se convierte en un pusilánime. Se convierte prácticamente en un hombre que ahora no tiene temor de hablar a las naciones, no tiene temor de predicar a miles de personas. Y justamente a través de su mensaje, su predicación, tres mil personas se convirtieron a la iglesia, fueron añadidas a la iglesia. En otras palabras, la iglesia era simplemente 120 personas que estaban allí en el aposento alto, orando, esperando la venida del Espíritu Santo y el poder y la unción que estaba trayendo a su iglesia. Pero a partir de ese primer mensaje, ese primer sermón que Pedro predicó en ese mismo día de Pentecostés, tres mil personas fueron añadidas. Los creyentes se dedicaron desde ese momento, como dice la Escritura, a la enseñanza de los apóstoles. Para difundir y compartir la enseñanza de los apóstoles. También tenían compañerismo, coinonía, tenían comunión, es decir, compartían el pan, recordando el sacrificio del Señor Jesucristo. Y perseveraban en las oraciones, en la casa y también en el templo. Todos tenían un temor de Dios, tenían una reverencia, un respeto a Dios que no había habido antes. Quizás los judíos en ese tiempo, como muchos de nosotros que vivimos en la iglesia por muchos años, que vemos los hijos de los creyentes crecer, ellos ya han perdido el respeto a la iglesia, han perdido el respeto a las cosas divinas. Y han hecho lo sagrado que se vuelva común. Dios no quiera que nuestra iglesia, las cosas que hacemos aquí, estos sagrados, se vuelva común y que perdamos el respeto al Señor, perdamos el respeto a su santidad y perdamos respeto a esta hora tan solemne, tan santa que es escuchar la voz de Dios. Así que, cuando nosotros tenemos reverencia a la palabra de Dios, reverencia a la presencia de Dios, el Espíritu Santo se manifiesta con milagros y señales, como fueron hechas en la iglesia primitiva también. Y estos milagros de hoy en día, no son simplemente como muchos evangelistas que hacen sus campañas, que hacen a la gente caer al piso, o que hablan en lenguas, que nadie entiende, o que se ríen a carcajadas sin razón, o lloran sin razón, sino el milagro del siglo XXI. El mayor milagro del siglo XXI es que una persona se convierta a Jesucristo. Ese es el mayor milagro que ha habido y que habrá por todos los siglos. El segundo milagro es ver las vidas transformadas de los creyentes. No solamente que la persona sea salva y que se vaya al cielo, sino también que su vida sea transformada. Yo le pregunto a usted, ¿usted ha experimentado esta señal y estos milagros en su vida? En otras palabras, ¿ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? Ahora vive una vida de transformación, como una mariposa que todavía está dentro del cacún, dentro de esta larva que está creciendo y desarrollándose, está alimentándose de la palabra de Dios, hasta que sean abiertas nuevamente este capullo y pueda salir como una mariposa a volar y a ver la visión que Dios tiene preparada y poder así ser una persona que prepare las generaciones que vienen más adelante. Realmente, Dios está preparándonos a nosotros juntamente a compartir esta palabra de Dios. Por eso que permanecemos juntos en las casas, en el templo, compartiendo la palabra de Dios. Y Dios quiere que nos sintamos no solamente ungidos de su espíritu, sino llenos de su gozo, el gozo de la salvación. Decía David en el Salmo 51, cuando se arrepintió de sus pecados, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, el gozo de tu salvación. Si nosotros experimentamos la salvación, tiene que haber un gozo interno que salve hacia nuestro exterior y que eso se tiene que reflejar en nuestra vida. Pero estamos tan, tan, tan ocupados, estamos tan, tan, tan estresados que hemos perdido el gozo de nuestra salvación. Y cuando venimos a la iglesia, venimos tan cargados de nuestras culpas, de nuestros problemas, de nuestro estrés, que nos venimos así a llorar y a quebrantarnos delante del Señor. Y nos vamos con ese mismo dolor, con esa misma angustia, con esa tristeza a casa. Cuando, sin embargo, una vez que usted ya pisa este lugar y se toma un tiempo para orar antes que empiece el sermón, el servicio, tiene que ya su rostro cambiar. Tiene que su rostro ya llenarse de gozo. No estén tan tristes así. Así que mira a la persona que está a su costado y dale una sonrisa así, muy latina. ¿Cómo se ríen los latinos? Si no lo sabe, aprenda de uno. Mira a uno. Pues no lo digo como los coreanos porque los coreanos se ríen. Ríense como un latino. Una sonrisa así de oreja a oreja. Como se hace así cuando se ponen en sus selfies. Entonces, nuestro gozo tiene que ser genuino. No tiene que ser un gozo falso así de selfies nada más, de Instagram. Si no tiene que ser un gozo genuino. Hay tanta gente, hay tantos matrimonios que ponen en su Instagram esa foto así de recuerdo, todos sonriendo. Pero ¿ustedes saben cuántos matrimonios se han peleado por esa foto? Ya, ponte ahí, quédate quieto, sonríe, mira la cámara, ya estaba ahí. Y en ese instante se paraliza todo y sale una sonrisa. Pero ese gozo es falso. Sin embargo, el gozo que tenemos nosotros en la casa de Dios es un gozo permanente. Amén. Así que vuelva a la persona que está a su costado. Sonríale, por favor, de verdad. No como en que opocresía, sino con ese gozo de salvación. Así, esos dientes, aunque no se los hayan lavado, no importa. Muéstralos, por favor. Amén. Aleluya. ¿Todos recuerdan esa parábola del Señor? La parábola del sembrador. Y el Señor dice que el sembrador salió a sembrar la semilla. La semilla representa la palabra de Dios. El sembrador representa el predicador o Dios mismo que está esparciendo su palabra. Y dice que una parte cayó en el camino, que representa una tierra, un suelo duro, donde todo el mundo pisa y camina por encima. Y vinieron las aves y arrebataron esta semilla. En otras palabras, las aves representan el diablo. Es la persona que escucha la palabra, pero como su corazón no está dispuesto a escuchar, no está receptivo, piensa que, ay, que este predicador es tan chistoso, o mira que esta iglesia no me atendieron bien, o que no me dieron ni siquiera cafecito al entrar, o que, bueno, y por qué están tan apagadas las luces, o por qué hay tantas luces, o por qué hay tantas sillas, o por qué hay menos sillas. Y comenzamos a ver otras cosas y no escuchamos la palabra de Dios. El diablo viene y nos arrebata la palabra de Dios en nuestro corazón. Dice que la semilla también cayó en otras donde estaban espinos y cardios. Y eso representa las preocupaciones que tenemos cada día. Y venimos a la iglesia con preocupaciones y estamos escuchando el sermón y nos estamos preocupando. Y que mañana, ¿qué voy a hacer? Que mañana tengo que ir a la universidad, tengo que regresar al trabajo y que todavía tengo que terminar ese proyecto que no lo dejé ayer en la casa. Y estamos así con la mente, con tantos estrés y tantas preocupaciones que nos olvidamos de escuchar la voz de Dios en este momento, en este lugar. Dice también que otras cayeron en una tierra que tenía poca profundidad, que no habían echado raíces. Son las personas que, sí, ¡ay, aleluya, amén! Y no saben por qué dicen, ¡aleluya, amén! Están allí, ¡ay, qué simpático este predicador tan pelado, pero igualito tan guapo que no sé, que me da ganas de escucharlo! Y bueno, estamos allí y de repente ya termina el sermón y estamos ahí con el café, estamos ahí con, ¡ay, que tú de dónde eres, de México! Yo que soy de Guatemala, yo que soy de Costa Rica, yo de Perú. ¡Ay, sí, todavía había peruanos aquí! Sí, que todavía estamos aquí. Y bueno, estamos así y nos olvidamos de la predicación, llegamos a casa. ¿Y qué predicó el pastor? No me acuerdo. Solamente me acuerdo que habían peruanos. Y bueno, son esas personas que se olvidan del mensaje y no meditan en la palabra. Dice la Escritura que los deteras salonicenses, al escuchar la palabra de Pablo, ellos investigaban en la Escritura y ellos buscaban si estas cosas no eran mentiras, si eran verdad y si estaban conformes a las Escrituras. Nuestra actitud tiene que ser así, de que cuando nosotros decimos amén a lo que dice el predicador es porque realmente ya yo he meditado la palabra de Dios de lunes a viernes y ahora lo que el pastor está diciendo lo tomo como una profecía para mí, lo digo amén y ahora lo voy a poner en práctica porque viene de parte de Dios para mi vida. Amén. Así que dice la Escritura que otra parte cayó en buena tierra y esta dio fruto a ciento, a sesenta y a treinta por uno. En otras palabras, ¿cuál es el fruto del poder de la predicación? No solamente que yo reciba la palabra, la ponga en práctica en mi vida y diga amén a ello, sino que la comparta con mi familia, la comparta con mis amigos, la comparta con mis vecinos y haga de ella un testimonio que traiga una persona más para Cristo, que traiga una persona más para la iglesia, que traiga una persona más para el ministerio y que yo mismo me ponga a servir el ministerio profundizando más en el Evangelio y también entrenándome a través del discipulado para traer más personas al Señor. ¿Por qué? Porque esa palabra no solamente cae para uno, sino, como dice la Escritura, se multiplica en treinta, sesenta y cien por uno. En otras palabras, yo tengo que ser un predicador de cien personas, yo tengo que ser un evangelista de cien personas. Si lo que mi pastor predicó me ayuda a mí, le va a ayudar a cien personas más. Y esa tiene que ser mi meta. Ahora, si usted se pone una meta en términos numéricos, si usted es estudiante, y como hay muchos estudiantes aquí, si usted busca sacar un C en este semestre, usted va a sacar un C- o un C-. Si usted quiere sacar un B, va a sacar un B-. Si usted quiere sacar un A, va a sacar un B+. Y así, cualquier meta que usted se pone, usted va a tratar de llegar a esa meta, pero su esfuerzo humanamente le va a llegar, y como si es latino, peor. Es decir, es que ya casi llegué a la meta, pero bueno, hice lo mejor, pastor. ¿Y cuánto sacó? Saqué un F. ¿Y por qué? No, es que yo estaba buscando un C. Y es así, somos latinos, somos humanos, y no damos nuestro mayor esfuerzo. Así que, si usted busca sacar un A, entonces ponga su meta en un A+. En otras palabras, si usted pone en su meta de evangelizar a cien personas, obviamente no va a poder, y si Dios quiere, cien y cien más, la gloria a Dios. Pero si no puede como latino, por lo menos haga noventa y nueve. Pero ya, puso su meta tan alto que hizo su mayor esfuerzo. ¿Sí? Igualmente nosotros tenemos que poner nuestra mirada en cosas que para nosotros es imposible, pero para Dios esto es posible. Y Dios nos dará el esfuerzo para llegar a un punto medio, o un average, un promedio de nuestro esfuerzo. ¿Amén? Y esto se aplica en nuestra mente en la vida de estudio, en la vida de trabajo, también en la vida de fe. Así que, en este principio nosotros vemos como el Señor dio también a aquellos, cada cual su talento. A uno le dio un talento, a otro le dio dos talentos, a otro le dio cinco talentos. Y cada uno tenía la oportunidad de multiplicar su talento. Y era el que recibió más talentos el que dijo, bueno, yo quiero ser tan rico como mi amo. Así que yo voy a tratar de practicar ahora cómo ser rico multiplicando estos cinco talentos con otros cinco talentos. Ese es el que tenía cinco talentos, no solamente multiplicó y recibió otros cinco, sino que su amo le dio el talento que pertenecía al que tenía un solo talento, que no invirtió en nada y que simplemente devolvió lo que había recibido. Y ahora el que tenía diez, tenía once talentos al final. ¿Cuál era la diferencia? El proyectarse, hacer algo más de lo que uno puede ser. Porque ahora sabemos que Dios está con nosotros, que Dios está ayudándonos, que Dios nos está respaldando y que nos está dando su poder. ¿Amén? En esta primera predica de Pedro, él realmente fue simple, pero su predicación fue muy poderosa. Él simplemente predicó el Evangelio. Y podemos ver aquí que lo primero que Pedro hizo fue predicar sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Pedro simplemente estaba dispuesto a no decir otra cosa, sino lo que él había experimentado. ¿Qué había experimentado? A un Cristo vivo. Ahí está. A un Cristo vivo. Desde el versículo 24 hasta el versículo 33, el capítulo 2 nos muestra este mensaje. Cristo no está muerto, está vivo. ¿Sí? Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, ya me salió una canción, ya ven. Sí. Cristo no está muerto, está vivo. Aleluya. Y él resucitó, como dice la Escritura, al tercer día. Él resucitó de entre los muertos. Cristo profetizó y los profetas profetizaron sobre su resurrección. Y los apóstoles, los discípulos, fueron testigos. Esas 120 personas que están en el aposento alto fueron testigos de la resurrección. El Espíritu Santo que hoy tenemos en la iglesia es la prueba de que Jesucristo está vivo. ¿Amén? Ahora, mi pregunta para usted. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? ¿Está Cristo vivo en su corazón? ¿Realmente ha experimentado el nuevo nacimiento? En otras palabras, ¿ha pasado de muerte a vida espiritual? ¿Amén? Entonces usted ya es un testigo, un testimonio vivo de que Cristo está en este momento, en este lugar. Porque Jesucristo dijo, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí yo estaré en medio. Así que, ¿el Espíritu Santo está aquí? ¿Sí o no? Está con nosotros. Aleluya. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Así que, la predicación de Pedro fue tan sencilla. Simplemente predicar a un Dios vivo. Y nosotros tenemos que predicar a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Tenemos que predicar a Jesucristo vivo. No predicar fantasías espirituales. ¿Qué me refiero con eso? Que muchos predicadores hoy en día en YouTube y en otras páginas de internet simplemente hablan sobre cómo ser positivo, cómo superar la crisis, cómo superar el problema sentimental o los problemas de adicción. Y presentamos alternativas que no son diferentes a las alternativas de un psicólogo. No son diferentes a las alternativas de un motivador. Hasta cualquier incrédulo hace las mismas predicaciones en T.E.D. No sé si han escuchado los seminarios en T.E.D. Y ellos quizás tienen hasta mejores consejos que los mismos predicadores. Así que, un predicador no está para imitar la predicación del mundo, sino para enseñar la sabiduría de Dios y para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. El poder de la predicación de los apóstoles en la iglesia primitiva en el primer siglo de nuestra era cristiana fue a un Cristo vivo que estaba muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. El segundo tema que Pedro predicó fue el arrepentimiento de los pecados. El arrepentimiento de los pecados. Si vamos ahí a la escritura, en el capítulo 2, versículo 36 al 38, dice la escritura, Realmente, este es un tema que hoy en día no se predica. No están hablando los predicadores de arrepentimiento. Simplemente, bueno, usted tiene un problema y entregueselo a Jesús y Dios le va a sanar y va a venir en este momento una sanidad y estamos allí. Pero no hay un arrepentimiento. Así que, nosotros tenemos hoy en día que aprender que el Evangelio es tan simple como vivir a un Cristo vivo y arrepentirnos de todos nuestros pecados. Dios nos regala talentos, pero esos talentos son para testificar a una persona que no cree que en Jesucristo tenemos el perdón de los pecados y tenemos la vida eterna a través de su resurrección. Así que, hermanos, como vemos en esta escritura aquí, los creyentes, ellos se arrepintieron. Ellos dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué hemos matado al Cristo? Pedro les dio un consuelo, porque una predicación no es simplemente acusar y poner el dedo en la llave y decir, bueno, usted es un pecador, usted es mentiroso, usted está en fornicación, usted no se merece el reino de Dios. Pero si no, darle la esperanza de que si se arrepiente, usted puede recibir la consolación del Espíritu Santo y empezar nuevamente. Recibiréis el don del Espíritu Santo y para los que ya tienen el don del Espíritu Santo, nuevamente la comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo perdemos esa comunión? Con nuestro pecado, con dejar al Espíritu Santo a un lado, apagamos al Espíritu Santo, como dice la Biblia, pero a nosotros arrepentirnos de dejar al Espíritu Santo a un lado, de dejar nuestra conciencia de que estamos delante de la presencia de Dios, el Espíritu Santo nuevamente viene y nos hace entender y nos enseña y nos acompaña con su presencia todos los días de nuestra vida. Así que, a través de esta gracia, este don del Espíritu Santo, este regalo, este talento, nosotros ahora podemos alcanzar la promesa, podemos alcanzar nuestra mayor capacidad. Hechos 2.39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios nos ha llamado a todos al arrepentimiento y nos ha llamado a todos también a recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos hasta lo último de la tierra, como dijo el Señor en su promesa, en capítulo 1.8. Y nosotros, como dijo Pedro en su predicación, en el versículo 18, y de cierto mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarás. Acá la palabra profetizar, como dije en el ADN de la iglesia, es dedicarse a la palabra, tener dedicación a la palabra. Profetizar no significa de ir a las calles y comenzar a decir mañana va a llover o mañana no va a llover. Eso lo dice el satélite y el reportero meteorológico. No vamos a decir que si mañana va a ganar Argentina contra Perú, porque ya sabemos que Argentina le puede ganar a Perú, pero Perú también está bueno y le va a ganar la Copa América y vamos a llevar una sorpresa. No, eso no es profetizar. Profetizar es dedicarse a la palabra de Dios, como los santos profetas del Antiguo Testamento, y hablar de parte de Dios, dice el Señor. Ellos no hablaban de su propia cuenta, ellos simplemente repetían lo que el Señor les había dicho. Así que nosotros, siguiendo ese ejemplo, tenemos que interactuar con la palabra de Dios. Primeramente, escucharla. Segundo, leerla. Tercero, estudiarla. Cuarto, memorizarla. Y quinto, meditarla. Si usted interactúa con la palabra de Dios en estas cinco formas, escuchando, leyendo, estudiando, memorizando y meditando, entonces usted puede profetizar, puede hablar en términos espirituales la palabra de Dios a otra persona. En otras palabras, profetizar simplemente decir a otra persona, lo que otra persona ha meditado en la intimidad, una revelación de Dios. Me explico. Usted no viene todos los días a la iglesia, pero usted lee la Biblia todos los días en su casa. Usted hace un tiempo devocional, usted medita en la palabra de Dios. Y usted recoge un versículo cada día de la Biblia, y lo acepta como si fuera una palabra de Dios para usted, íntimamente. Pero, ¿usted no está seguro si esa palabra es para usted o no? O simplemente es porque, bueno, todo el mundo sabe. Juan 3.16, porque de todas maneras Dios amó al mundo, que envió a su Hijo un ingénito para que todo el que nos crea no se pierda más de la Biblia Eterna. Eso va para mí, para todo el mundo. Pero ¿cómo sé que esta palabra hoy en día es para mí? Exactamente para mí el día de hoy. Quizás usted meditó o memorizó un versículo durante la semana, y está con ese versículo todo el día en el oído, en su mente, en su corazón. No. Llega el pastor o llega el predicador el día domingo, usted viene a la iglesia, y exactamente predica lo que usted memorizó. Exactamente habla sobre ese tema que usted estaba leyendo en la Biblia. ¿Qué significa eso? Que Dios le está confirmando lo que en profecía le habló a su espíritu en la intimidad. Un pastor es un profeta hoy en día. Predica la palabra de Dios, y repite lo que Dios ha dicho en su palabra. Esa es la labor de profeta. Esa palabra se convierte en un rema, se convierte en una profecía para mi vida, porque yo ya la había escuchado en la intimidad directamente de parte de Dios. Y cuando la palabra que Dios me da a mí se confirma con la palabra que Dios le da a mi pastor o al predicador, entonces esa palabra se convierte en un rema, se convierte en una palabra profética para mi vida, y yo sin falta tengo que obedecerla. El propósito de la profecía es edificar a la iglesia. En otras palabras, el propósito de la predicación es edificar a la iglesia. Pablo nos da más pautas sobre esto ahí en 1 Corintios capítulo 14, porque el propósito de la profecía es edificar. La palabra edificar significa construir, levantar, formar unos a otros. Y nuestra profecía se desarrolla dentro del contexto de la iglesia. ¿Por qué lo digo así? Porque la Biblia nos lo enseña. 1 Corintios 14, 4-5 dice, El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba, ¿qué cosa? Edificación. Hoy estamos hablando sobre el poder de la predicación. Y este poder tiene que dar su fruto a través del compañerismo que hay entre hermanos. Y tenemos que estar unidos en este ministerio para seguir predicando la palabra, para seguir llevando este mensaje a quien lo necesita, aquí en este continente de Asia, aquí en este país de Corea, aquí para los latinos, para los que hablan en español. Así que, ¿cuál es el verdadero cristianismo? Los romanos tenían un mal concepto de los primeros cristianos. Miren cómo la gente malinterpreta a la iglesia lo que pasa aquí cada domingo. Como fue en el Nuevo Testamento, los romanos creían que las reuniones, que se llamaban reuniones de amor, no se llamaban servicios dominicales, se llamaban reuniones de amor o fiestas de amor, los romanos decían, bueno, estas reuniones de amor o estas fiestas de amor eran solamente para los bautizados. Miren cómo ellos entendían este tiempo. Ellos creían que los cristianos eran caníbales. ¿Por qué? O sea, aquí van a la iglesia, ¿qué hacen ahí? Comemos el cuerpo de Cristo. ¡Ah! Y el cuerpo de Cristo. Y con sangre y todo. Imagínense. Ellos escuchaban eso. Estos son caníbales. Ellos creían que aquí en la iglesia todos se casaban entre hermanos, entre familiares. Sí, ¿por qué? ¿Usted qué es? Ah, que yo voy ahí a ver a mis hermanos. ¿Y quién es su hermano? Mi hermano tal, mi hermano allí. ¿Y usted con quién está casado? ¿Qué con su hermano? Eso es inconcebible. Y pensaban así, malinterpretaban todo lo que se hacía en la iglesia. Y creían que los cristianos eran gente ignorante, inculta, o eran bárbaros. ¿Sí? Recuerdan que los romanos tenían enemigos en el norte, los bárbaros y los vikingos. ¿Sí? Y ellos pensaban que los cristianos eran también descendientes de bárbaros y de vikingos. ¿Sí? Eran caníbales, comían unos a otros. Eran ignorantes, no tenían educación. Los romanos eran gente culta, con estudios. Estudian a los griegos, a los filósofos, Plato, Aristóteles. Y los ignorantes de los cristianos, ¿a quién conocían? Simplemente a unos pescadores que habían convertido en predicadores y a un cobrador de impuestos y nadie más. Y su filosofía venía de esta enseñanza de estos llamados apóstoles. Hoy en día también la gente piensa que en la iglesia hay mucha gente ignorante. Piensa que en la iglesia hay gente bárbara, que no tiene educación, no tiene respeto, no tiene moral. Y esto se ve de lunes a viernes, cuando usted va de vuelta a su escuela, cuando va de regreso a casa, al trabajo. Dicen, y bueno, ¿y qué hace usted en la iglesia cada domingo? Cuando viene aquí, en vez de ver a una persona renovada, en vez de ver a una persona cambiada, vemos simplemente a un ogro, vemos simplemente a un incrédulo más. No hay diferencia entre usted y yo. Entonces, si usted es igual o peor que yo, ¿para qué voy a ir a su iglesia? ¿Para qué voy a escuchar a su pastor si lo que su pastor predica es esto? Entonces, yo no quiero conocer a su pastor. Y hoy en día tenemos tan mala reputación que hemos perdido el poder de evangelizar. Por eso que tenemos que regresar nuevamente al mensaje del día de Pentecostés. A predicar a un Cristo vivo y a predicar el arrepentimiento de los pecados. Y eso se tiene que notar en su propia vida. Número tres, el apóstol Pedro le predicó el amor. El amor. Dice la escritura en Romanos 12.10, Amamos los unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos unos a otros. 12.16 dice, Esta es la unidad de la iglesia. Este es el poder de la palabra de Dios, que hay amor en su casa. Hay amor entre los creyentes. Hay amor entre los cristianos. Pero hoy en día somos tan egoístas, vivimos un tiempo de postmodernismo, que nos volvemos insensibles al dolor ajeno. Nos volvemos insensibles a quién está a nuestro costado. Decimos, saludos. Dale un abrazo. No, soy tímido. Entonces, no vemos ese amor y nos volvemos hipócritas. No termina el sermón y nos cruzamos ahí en el Becuayón o en el Shopping Mall. Uy, ahí está el hermano. Vamos por el otro lado. Uy, ahí viene el pastor. Escóndete, escóndete, escóndete. Y no vemos realmente esa hermandad, esa fraternidad. No vemos ese amor. Pedro estaba diciendo, gócense. Gócense. Hechos 2.22 Me llenarás de gozo en tu presencia, dice el Señor. Nosotros tenemos que llenarnos de gozo. No venir con él. Sí, venimos con preocupaciones. Venimos deprimidos. Dolidos. Pero acá hay una esperanza. Hay una esperanza de salvación. Hay una esperanza de sanidad. Hay una esperanza de restauración. Hay una esperanza de edificación. Colosenses 3.16 La palabra de Dios more en abundante vosotros, enseñándose y esforzándose unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cantos espirituales. Romanos 14.17 Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 1 Pedro 3.8 Dice, finalmente, todos de un mismo sentido. Compasivos, amándonos paternalmente, misericordiosos, amables. Sí, hermanos. Estamos aquí para escuchar la palabra en español. Dios nos ha dado esta iglesia de honor y como un local para predicar y formar nuestra iglesia hispana aquí en Corea. La gloria sea para el Señor. Pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad de ser cristianos pasivos a ser cristianos activos. De ser cristianos perdedores a ser cristianos triunfadores. De ser cristianos cohibidos a ser cristianos espontáneos, abiertos. Como el Señor Jesucristo dijo, no se puede poner vino nuevo en odres viejos porque esto se rompe. Tenemos que poner vino nuevo en odres nuevos para que esto dé fruto. 30, 60 y 100 por uno. En otras palabras, hay que cambiar nuestro corazón. Hay que cambiar nuestra mente. Hay que estar abierto a la voluntad de Dios, al mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué nos trajo aquí a Corea y no nos llevó a Estados Unidos o no estamos en Canadá o en Rusia o en Europa? ¿Por qué estamos aquí y no estamos en otro lugar? Hay algo que Dios quiere enseñarnos. Hay algo que Dios está traiendo nuevo para nuestra vida. Y tenemos que abrir nuestra mente, abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón para ver qué es eso. Porque si no venimos aquí a escucharlo en nuestro propio idioma en español, en nuestra cultura latinoamericana, ¿a dónde lo vamos a escuchar? Hay tantos predicadores en internet, pero sí, no hay una comunión entre hermanos. Yo puedo escuchar a un predicador que me gusta, tengo tantos predicadores que me gustan en internet, pero es para mi propia edificación, no es para la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque si no vengo a una iglesia, ¿para qué me sirve eso? Si no le predico a nadie, ¿para qué me sirve eso? Pero sin embargo, cuando vengo aquí, veo la presencia de Dios. Veo el gozo de mi salvación reflejado en otros hermanos. Como dice esta canción, ¿A quién iré si solo tú tienes palabras de vida? En Juan 6, 63, 68. Jesús dijo, El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Y quién les había de entregar? Jesús dijo, Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Hoy estamos aquí. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a escuchar en nuestro idioma? Alguien que nos enseñe una sana doctrina. Hay tantas sectas por allí, tantos falsos predicadores, tantas falsas enseñanzas que uno ya no sabe a quién creer. Ya no sabe en quién confiar. No perdamos la oportunidad que Dios nos está dando para escuchar la palabra en nuestro idioma y escuchar la sabiduría que viene de lo alto. Recibir los dones espirituales que Dios nos tiene para con nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a orar en el Espíritu y decir, Señor, solamente Tú tienes palabra de vida. Yo voy a estar aquí, escuchando Tu palabra. Vamos a orar. Oh, Señor, esta tarde estamos aquí para recibir Tu palabra, Dios. Para recibir, Señor, sanidad, porque fuimos heridos por el pecado, pero venimos con arrepentimiento, Dios. quebrantados, Señor. Restábranos, oh Dios. Señor, si en este momento hay una persona que, como pródigo, Señor, se ha alejado de Ti por mucho tiempo y vuelve a Tu casa por primera vez después de tanto tiempo, abrázalo, Señor. Abrázalo, Señor. Como que el pródigo dijo, Señor, Padre, no soy digno de ser llamado a Tu Hijo. Hazme como uno de Tus jornaleros. El Padre le abrazó, le puso una ropa nueva, le puso su anillo en su dedo, símbolo de autoridad, y le hizo una fiesta. Porque más gozo hay de un pecador que se arrepiente, que cien, o noventa y nueve que no se arrepiente. Jesús ha salido esta tarde a buscar a esa abeja perdida y te está tocando tu corazón, hermano, hermana, y te está trayendo sobre sus hombros tener la mente redida para que Tú recibas ahora el poder de Su Espíritu para que te acompañe siempre. Si Tú crees en esto, repite conmigo esta oración y dice, Señor Jesucristo, soy pecador, vengo a Ti, Señor, humillado, dame de Tu Espíritu Santo, hazme nacer otra vez, lléname de dones y poder para cambiar mi vida. Hazme de mí un predicador que diga al mundo que Cristo vive, que en Él hay amor, que en Él hay perdón, que en Él hay vida eterna. devuélveme el gozo de Tu salvación y Espíritu noble me sustente. te lo pido esto en el nombre de Tu Hijo Jesucristo y todo el mundo dice Amén, Amén, Amén. Ahora, la gracia del Señor Jesucristo, el amor infinito de Dios nuestro Padre, la comunión, guía, inspiración y restauración del Espíritu Santo sean sobre todos los que están aquí presentes, los que están escuchando por Internet y los que están siguiéndonos cada domingo desde ahora y para siempre. Amén. Amén.